Ni la precontingencia ambiental ni el calor de 35 grados hizo que los ciudadanos se quedaran callados. Este miércoles, un grupo de activistas pidió al gobierno estatal que se responsabilice y actúe para salvaguardar el bosque de la primavera. Como ya hay una iniciativa, pero que se logre que se penalice el delito de atentado contra los bosques como delito grave. Luego de hacer una asamblea en el kiosco de la Plaza de Armas, los ciudadanos acordaron invitar a cualquier interesado a manifestarse el próximo sábado 5 de mayo a las 4 de la tarde en la Minerva. Gracias por ver el video.